La temporada 69-70 jugamos la promoción, estábamos abajo y jugamos la promoción contra el Hércules de Alicante. Fuimos a Hércules y nos metieron 4-0. El partido de vuelta en el Sádar, que me parece que era un 2 o un 3 de julio, salimos desbocados. El 4-0 era prácticamente imposible, pero salimos desbocados a tratar de remontar esa eliminatoria. Y ganamos 1-0, pero el árbitro, no me acuerdo de su nombre, era de Gijón. Y nos vio con ese ímpetu y a mí, bueno, salimos y en un momento dado, que estaba a solas, me dijo, cuidado, tranquilo, que has fichado por el Gijón. O sea, él ya sabía que el Gijón tenía contactos con Osasuna para que iría al Gijón. Que si no descendemos, si no perdemos aquella eliminatoria, igual no habría habido traspaso ni nada por el estilo.